Son 23 órdenes de allanamiento y detenciones, las cuales me reservo el número hasta tanto tener la certeza de que han sido todas concretadas. Sí, se encuentra detenido ya el señor Gonzalo Carpintero, el señor Víctor Cisterna, el señor Pablo Oca, que son personas a las cuales yo ya he constatado que se ha realizado la detención. Bueno, acá en la casa de la familia de Neves, ¿es un allanamiento con detención o allanamiento solo? No, no, acá hay un allanamiento nada más. ¿Qué se viene a secuestrar acá? Documentación, en realidad lo ordenado por el juez es documentación, material, soporte informático, computadoras y todo elemento que sea de interés a la causa. Lógicamente está la presencia del fiscal, acá del fiscal Marcos Napoli, que eso nos facilita mucho el trabajo, más que nada a todo lo que es el personal policial, porque es quien lleva adelante la investigación y es quien puede encauzar aquellos materiales que sirvan a la misma. ¿Cuántos allanamientos se han practicado hasta el momento? Hasta el momento tenemos, por lo que me han reportado, 16. Estamos hablando de distintos lugares de la provincia. Sí, distintos lugares de la provincia, esto es Portomar, Inesquel, Playa Unión, Trelew, Comodoro. ¿Cuántos efectivos hay abocados a estos procedimientos? 200, son varios equipos de trabajo que están en simultáneo en distintos puntos de la provincia y cada equipo tiene 4, 5, 6 efectivos, depende la amplitud de donde están allanando. Se están llevando adelante allanamientos en distintos lugares en el marco de la causa de los sobresueldos. Se está buscando documentación, dinero, efectivo, elementos electrónicos para luego hacer las perillas correspondientes. ¿Aquí en el quincho de las familias de Nieves? No, se vino a buscar documentación y sobre todo una inspección ocular que tiene que ver con certificar lo que había relatado un testigo que estuvo aquí y describió el lugar en donde se había hecho un retorno. Para el juez ordenar una detención tiene que haber mérito sustantivo en cuanto a la evidencia, no se puede detener a alguien sin prueba. Gracias. 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 Gracias.